Espera convertirse en un espacio de promoción del deporte, cultura y arte. Se trata del nuevo y moderno complejo deportivo de Alto Trujillo, con el que las autoridades pretenden reducir los índices de criminalidad. Porque hemos podido realizar y por fin decir Alto Trujillo, aquí tenemos nuestro recinto deportivo que vaya dedicado para los niños, para la juventud y podamos reducir esta violencia juvenil que aqueja grandemente Alto Trujillo. El alcalde de este centro poblado reconoció que la participación de adolescentes en actos delictivos es considerable. Confía que la promoción de actividades saludables captará no solo la atención de este grupo de personas, sino a los más de 80 mil vecinos de la localidad. Nos va a permitir hacer múltiples actividades en cultura, en recreación pública, podemos realizar festivales de lo que es danza, de lo que es concurso de marinera, para rescatar las tradiciones y la cultura que un poco se ha estado perdiendo, pero no hemos tenido un espacio como este. Ahora la vamos a explotar y yo estoy seguro de que sí, vamos a fortalecer la cultura, la recreación y el deporte. La obra, además de 4 mil metros cuadrados, tuvo una inversión superior al millón de soles. Su inauguración está prevista para el próximo 5 de noviembre. Se anunció un campeonato relámpago de fútbol entre los integrantes de los diversos centros poblados de la provincia de Trujillo.